¿Qué hola, Norreas? Hoy nos encontramos en el zoológico de Cali, hermoso lugar, caleño, vamos a ver cómo es la vuelta, pero ¿ustedes creen que estoy solo? No carguen chingas, bien pues, vengan, vengan, vengan pues, hey, Stacy y el dog de mierda, muchachos, hey, allá unos parceritos también, vengan ustedes también, vengan, 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 somos Ecuador, somos Ecuador, somos Ecuador, vean los parceritos, Ecuador, 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 vamos para adentro pues. Hey, andamos metiéndole a las pintas, tenemos que ser meros cazadores, velo, ven. Amiga, no tiene boxer, que me oriné. No. Muchachos, bien, por allá hay un show de hormigas, es que no vamos a ir porque es una mierda, sigamos. No, mentira, mentira, yo he hecho un vidita, las hormigas van bacanas, pero eso tiene una, son horas puntuales, entonces, mientras tanto, sigamos en el camino. Bueno, muchachos, ya nos encontramos, los cazadores de cocodrilos, el primer animal que vamos a ver son los flamencos. Se dice que son unos cetáceos cuya plumaje y biodiversidad se... Mentira, si no entiendo un culo, no sé un culo de flamenco, pero están bonitos, están bonitos, están bonitos. Dios mío, estamos de suerte, dos lucas, un bareto. ¿Qué esperas? ¿Qué expectativas tienes acerca de qué animales encontrar? Lo que quiero ver, ya, 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 si haces eso por ver es el pteroáctilo. Oh, ese es una chinga, güeyón. Bueno, como buenos exploradores, aquí está el mapa, aunque allá también hay una mierda grandota, pero pues bueno, ahorita mismo nos encontramos... Por aquí entramos. Epa, epa, aquí, aquí, suena de flamencos. Oh, papi, pilla, por allá está el pteroáctilo, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, empezamos por el acuario, meros pescados. Allá dice que es lo que hay, ¿no? Ah, no. Y pescoy. Dice que cuando los tocan lo hacen daño, entonces, no, casi lo funan, güeyón. Ah, mira, ¿esos cuáles son? ¿Esos no son los esternocleidos? Ah, soy de dos. Sí, sí, sí. Yo tenía una compañera en el colegio que le decía la cachama. Sí, culo de chico. Es que un chacito le colocaba para todo el mundo culo de chimbo, no hagan eso. ¿Qué hijueputa sale pescados tan... Ey, pa' mi lago, ¿no? Esos van pa'l lago. Nuestros van pa'l lago. Ahí hay que irnos con un bote. Ay, bueno, rea. Qué miedo, después empieza a hacer una tan gante. Happy, ¿qué hay que meter el dedito ahí? Es grande, cabrón. ¡Gracias! A ver, vamos a ver qué mierda hay aquí, acá era un chaviza, ah vean cuántas son, hoy conocemos cerca de 9500 especies de aves, aunque la mayoría vienen en los trópicos, las aves han conquistado todo el planeta desde los polos hasta los desiertos, para los que son ignorantes y todavía no sabían eso, bueno, ahí están los animales que nos podemos encontrar, loro alas de bronce, loro de frente roja, loro, todos loros, si o qué, puro loro, el turpía lagunero, si sabe lo que dicen de ese animal, uy no, qué miedo, No marica, están en culo de sueño, buen movimiento, buen movimiento del cuello, es algo no raja Ve los ve, chimba, mirale las patas de animales Ah, las paticas que vimos, ya, cada pata depende para una función distinta Ah, aquí están hablando todo tipo de patas Sí, esas Las aves cazadoras como la águila Las trepadoras A veces vienen siendo esas, como las que viven en el norte Sí, esas Aquí tenemos, ah, otra de esos hijos de putas Ah, pero a estos ya los vimos Culo de canzones, quieren protagonismo en todos lados los flamencos La mala para los flamencos Es verdad, no, Chanti siempre viene del zoológico y nunca muestra a los animales, ¿verdad? No, porque Chanti es un hijo de puta Y espero que haya quedado grabada esa mierda Hey, respeten Es un territorio sagrado Hola, hola, ¿cómo es? ¿Cómo está? Miren la expresión, amigo Ahí... Mira, mira, mira La vegetación de Colombia hace tres siglos era así Casey, ¿cómo es hoy? ¿Cómo es hoy? Dios mío, Dios mío, la deforestación, hijos de puta Trae eso, hijo de puta, flamenco de estar en todo lado ¡Dios mío! Bueno, podemos encontrar unos ejemplares de Chantis. Así es el nombre científico. También se parecen un poquito al doge, ¿no? Se parecen un poquito al doge, la verdad. Chantí y los doggies. A pesar de que las marcas solamente están ahí haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Pero es porque deben ser rescatados de alguna mierda? No, no. Sí, menor, los zoológicos son importantes. Se supone que es porque son rescatados, pero incluso no es tanto por el zoológico, es por antes de ser rescatados también como que... Que vivieron, huevos americanos vivieron su vida normal. Bueno, suerte con eso, hijueputas. Sí, yo sí vivía normal. Sí, sí, sí. Ey, 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 ey. Estamos en el zoológico y me parece lógico porque yo te voy a follar. Porque yo lo hago muy bien y lo que hago es muy bien, yo te voy a chingar. Yo siempre lo sueno, yo siempre lo trueno, yo es que te voy a penetrar. Yo tu culo lo voy a coger y te voy a hacer unanar. Ey, salió bien. Ey, ey. Rumpimos la pista, rumpimos la pista, rumpimos la pista. Ey, honorea, mira eso, huevón. Bro, mira, yo iba a pasar así, esa mierda me mata. Ay, mira el parcero. Ey, me hay que acholada. Ay, me hay que acholada. Ay, me hay que acholada, bro. Se me hay que acholada. No, que por qué lo hiciste venir. Y yo lo llamé, cari chinga. Es que yo lo llamé. No, es que haremos con el papá de los monos. Casey, dale un beso, dale un beso, dale un beso, dale un beso. Ay, no, Casey. Javi, qué chinga que nosotros si éramos cola, ¿no? Pero una cola así funcional y útil. Como los hay allí. No, te imaginas uno coger con la cola y cariño así. Este es el de... Ay, velo, 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 marica, ¿qué? Ahí. ¿Viste? Está fascinado. Eso, sí te ha reparchado, güey. Sí, esas. Qué vergas es eso. Eso es como un micorratón, bro. Bro, el micorrata no existe. El micorrata. El micorrata. Qué vergas, bro. Eh, marica, ¿se da culo de presión? Sí, esa, marica, está muy triste. Ya estoy, güey, güey. ¿Ese está contento? Hola. Ay, se ve que me mostró las bolas. Se ve que me mostró las bolas, bro. Ay, qué, güey. Uy, pero me mantiene una cara muy puto. Eh, qué chinga tener cola, güey. No me imaginas tú lo vas a hacer a esa mierda. Por eso, marica, es porque andan parchados conmigo, güey. A ver, llámalo, llámalo, güey. Llégalo, 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 llégalo. ¡Eh! 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 El sosito, el sosito. Es que yo era un amigo antes. Él fue el que los rescató. Ah. Sí, en serio. Piden esos antílopes, ¿no? ¿Sos antílopes? No, los antílopes no son más grandes. ¡Ay, pero qué veros! ¿No es el cachón? Ay, mirá, es el cachondo. Es el cachondo. Es el cachondo. Ok, llegamos al momento más esperado por toda Latinoamérica unida. ¿Sí? Si nos indican bien nuestros cálculos, si el mapa es correcto, si las coordenadas están a favor y si el clima templa bien, ¡ahí están! ¡Ay, bueno, Roja! ¡Uy! Casey, ¿en cuántas mordidas ese cocodrilo te baja a vos? ¿Me mata o me come? No, ya completo, completo. Depende de dónde me la pegue, ¿no? Porque si ese marica me la pega en la pierna, yo creo que yo lo enciendo a puño. ¡Tan, tan, tan, con lo Roja! Sí, yo lo enciendo a puño. Los ojos, los ojos así. O, epa, esa es buena, ¿por qué nadie nunca hace esa contra los cocodrilos? ¡Uff! Ese animal, la suricata, a mí me encanta así de puta, es el de... Timón, timón. El de la edad de hielo también, ¿cómo se llamaban a Conorreas? ¿La edad de hielo? Uy, yo lo enciendo a puño, bro, ese marica no me puede, no, ese marica no me sirve. ¡Nada! Nada, no me sirve nada, le piso la cabeza. Así. ¡Garra, maquina, agarra! No, y contra un león, ¿qué hiciste? Ni con un hacha usted le puede ganar un león. No, aunque tenga. ¿Un hacha? ¿Solamente un hacha? No, sí se puede. ¿Un hacha y un cuchillo? No, con... Ah, sí. Pero eso sí, una... ¿La katana? Bueno, con una katana tal vez... Hay una oportunidad de... Él viene corriendo hacia donde mí. Y le agarra. Ah, sí. Él se pide, pero es que con la katana le puedo mochar las garras, papi. ¡No! El nuevo meme, Casey le gana, Casey le gana. ¿Con ese? ¿Con ese? Bueno, Casey. ¿A ese sí, Casey? No, pero a puño pelado, a puño pelado. ¿Ah, sí? Con ese si me tocara, no porque esa marica tiene garras. Pero no es tan grande como la del león. No, yo creo que si yo a esa marica lo encuello le gana. El desayuno un colombiano puede tener más de afuera que de adentro. El 20% del maíz es cultivo en Colombia. ¿Del maíz de qué del mundo? Que comemos. El 50%, el 2%. Hay que apoyar la economía colombiana, jajueputa. Ah, el rey de la selva del jaguar. El jaguar es el papá, el papá. Son animales que matan cocodrilo en el agua. Imagínate, imagínate. Es que los colombianos también. ¿Ah, también? Lo volteas y así con los ruedas. No, ni siquiera antes. Bueno, eso me le pago encima. ¿Cómo haces de mi campana? Ese es nuestro animal insignia, ¿no? Echame una pluma. El emblema. Bueno, Casey, ¿le gana a ese oso? No, yo no, esa marica le piso la cabeza con el barato. Está bonito. ¿Cómo va a ser así? Chiqui, 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 chiqui. Apenas usted le acarice la barriga a ese marica. De una le mató el garrazo y pa' pichar a borrarse. A esa marica si le pide la plaza. La plaza, la plaza, la plaza. ¿A cuál no? La de Tobía es una mierda al lado de esa. ¿Quién es a G-Wagon? Ay, shhh. Te la apropia la de café. Oh. Ey, ¿cuál sería el animal que si se quisiera volar, se volaría más fácil? Yo creo que de los que hemos visto hasta ahora, la cebra. ¿La cebra? ¿De cuál? No sé cuál, la iguana. La iguana. La iguana. Yo creo que la hormiga. La mariposa. No pongan hormigas en tu culo en este momento. Ey, dicen la leyenda del Moan que se puede haber avistado por estos terrenos. Así que vamos a verlo, pero entre todos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ah. No, se lo es Casey. ¿Qué tal yo, amigo? Uy, qué chingba de animal. Yo me acuerdo que en el Red Dead Redemption estos eran los que lo bajaban uno del carro del caballo, weón. Baila. Sí, baila entre un mundo chango. Casey, ¿le ganas a ese? Pero cagando. ¿Sí? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a este le ganaría muy fácil. A ver. Con una roca. Le agarro la hueva. Con una roca y la tiro. Él va para donde la roca y cuando yo me dé la espalda le cojo la cola y hago así. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Está comiendo, eh. Está hermoso. Mira, yo lo he visto. La verdad, muy lindo. Los ve, los paparazzi, eh. Uy, mira la boca. Yo creo que ese, con ese, con ese Casey, hay que Casey. Casey, a ver, explícanos. Muy fácil. Míralo, fácil. Esos leones se caracterizan. Uy, con otra camisa. ¿Cómo que leones? Uy, qué eso. Guau, qué animal tan bello, brother. A ese también le gano. A ver, le peleo con mi hijo, pero le gano. Pero le hablo claro, que de puta animal es tan feo, brother. Fue horrible. Imagínate que de todos los animales se puede hacer, se tocó ser el que tiene el culo rojo, weón. Bueno, ahora vamos a ver al rey de la selva, al que los papea a todos, mejor dicho, la más gonorrea. Véanlo aquí. Están hablando de mí. El mismo, el mismo. Nadie puede conmigo, bro. ¿Eh? Casey le gana. A todos. Venimos a ver el león, pero hijo de puta está dormido. No, y encima están por allá, bien al fondo metidos. Bueno, gente, estamos con Sebastián Arce, el parcerito aquí del zoológico. Nos va a tirar los protips, nos va a decir cómo es la vuelta, de verdad ya, pues. Vamos para los leones. Ese es así, porque, o sea, el pelo de él es así, porque hay leones. Cómo le digo, de diferente raza y ese es de pelo vacío. Había antes, había uno que tenía melena grande y ese marica roja se escuchaba como de aquí al hotel ese de abajo, llegando del túnel hasta allá escuchaba. Ay, bueno, es verdad. Bro, ¿cómo se llama ese? ¿O no les tienen nombres? A veces no, no sé cómo se llama. No, 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 ¿no les ponen nombres así como John Jairo? No me les tienen nombres a ese. Por lo menos el tigre se llama, el zapote se llama Canú. Canú. ¿Y cómo se llama la tigre, la tigresa? No sé cómo es. Se llama Indira. 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 Para que no pase eso, que es cuando, digamos, tú accedes mucho a la confianza porque como los animales tienen un cierto manejo, entonces hay veces de pronto un promotor que sea un poco curioso que era tocar o cualquier cosa, hacer algo que no deba al manejo, ahí puede pasar un nacido. Una pregunta, ¿cuál es el animal más viejo que hay aquí? Como el emblema, pues, del zoológico, querido, no sé. La que fue la tortuga, la... ¿Era una tortuga? Grande, así, ¿ustedes habéis visto la tortuga que entrándola ahí a diario? Sí. Esa grandota, así era de tamaño. Ok. Era muy grande. Sí. ¿Y cuál ha sido el animal más agresivo que ustedes digan, uy, ese marica es el más agresivo del zoológico? Un jaguar que había antes que se llamaba, se llama otorongo. Otorongo. ¿Y dónde está? En ese momento se lo llevaron para otro lado porque tenía unos problemas de acicalamiento a él mismo, se mantenía masturbando en la exhibición. Ay, ¿qué? En la exhibición. Mierda. ¿A los animales también se masturban? Claro, yo, claro. Ey, yo no me sabía de esa. ¿Cómo así que al jaguar se lo llevaron? Por paíso. Por paíso, brother. ¿Cómo así? Ni, ni, ni. Es muy explícito, o sea, ¿cómo, cómo, cómo hacía? Él estaba normal, literal, normal cuando estaba solo, pero cuando llegaban visitantes o personas a verlos, de una literal iba y se hacía de cuenta ahí al frente, abría la pata y empezaba a tocarse con la patica o se la envía él mismo. ¿Y eso lo hacen por qué? ¿Para llamar la atención? ¿Para qué? Por lo que te digo, por un cierto estrés que le genera cualquier cosa, ya sea el recinto que sea muy pequeño, ya sea el cuidador, cualquier cosa le genera un tipo de estrés. Pues la gente también. Yo tengo una pregunta porque sé que van a ver comentarios acerca de, si nos pueden comentar ustedes de la importancia de un zoológico y la importancia del zoológico, de todo lo zoológico, de todas las fundaciones que manejan los animales que están en cautiverio es porque ayudan a salvar muchas de las especies que están por fuera, ya sean heridas, ya sean que se estén traficando, extinguir, exacto. Acá, por ejemplo, hace muchos planes de reproducción con las ranas, con las nutrias, con gallitos, con cóndores. Sí, porque son animales que están en ese momento en vía libre, en peligro de extinción. Entonces, pues hace poquito se liberaron 170, 160 ranas a vía silvestre, a vía libre, que fueron reproducidas acá mismo. Por lo menos así como en otros zoológicos. ¿Por qué acá no hay animales como, digamos, un rinoceronte, un elefante? Porque ellos son animales que requieren de mucho espacio, de demasiado espacio. Entonces acá, pues, como puedes ver, todas las exhibiciones tienen un cierto diámetro. Y, por ejemplo, los que son elefantes, los que son rinocerontes, girajos, son animales que necesitan de hectáreas de espacio. Broder, una pregunta. Ese es culo de mito, culo de pregunta. Obviamente es muy difícil que se presente, pero en un combate entre un león y un tigre, ¿cómo sería ir la vuelta? Depende. Claramente todo es depende, ¿no? Predicciones. El tigre. Para mí el tigre. Vamos a decir que el león. Vamos de aquí, de cualquier lugar. Es que obviamente depende del animal, que siempre van a haber enfrentamientos. Este león contra el tigre que hay aquí. No, el tigre se lo fuma. Es que se lo fuma. Se lo papea, se lo papea. Ey, brother, muchas gracias. Oye, ¿cuál es su nombre, brother? Karol Mora. Karol Mora. Un placer con el parcito de Karol Mora, que nos está explicando. Y tu nombre, brother, también. Se va a decir, Narce. Un placer para ustedes, muchachos. Muchas gracias, oyeron, por toda la instrumentación. Yo estaba en el recinto, ¿no? El tigre estaba ahí y cayó la iguana, o sea, el árbol. Yo siempre caí en el árbol. Se cayó una iguana donde los tigres. Sí, ahí. Ay, bueno, ¿verdad? Sí, era como así, se fue de madre. Muy salada, weón, muy salada. De todos los lugares donde puede caer, está donde está el tigre. ¡No! Ay, mira ese hijo de puta, ve. ¡Marica, sí! Pero ahí ya lo tenía en la boca. ¡Qué hijo de puta cocodrilo, gonorrea! Ay, velas. Esta mierda lo puede matar a un pueblo. Sí, claro, pero ya es para poder causar el veneno, tienen que comer insectos, pues. Pero aquí no se les da eso, por eso no... Se les da animales. Sí, les da otro tipo de animales que no cause el veneno a ellas. Para mí las células son blancas. No, yo creo que son blancas. Yo creo que son blancas, compañía. ¿Blanca, blanca? Vamos a decir que son negras. Blanca, blanca. ¿Blanca? No, perdieron ustedes tres. ¿Son negras? Sí. Ellas cuando están en el vientre ya nacen negras. Ah, pequeños. Y desde el crecimiento en la barriga van saliendo las blancas. Melo, melo. ¡Eh, mírame! Mírala el... ¿No la boba? La boba. La boba. ¿La boba? ¿Qué cree usted que alimentan a la serpiente? ¿Qué cree usted? ¿Ratoncitos o qué? No. ¿De qué se alimenta la serpiente entonces? De gallinas, patos. ¿Pero ustedes los pasan vivos? Sí. Vivos y es cada 21, cada 15 días. Ay, mira, esa malparida. ¿Esa sí es venenosa? No, 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 esa no. Para allá, para allá arriba. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál? La anaconda. ¿La anaconda? Podemos decir que es... Como así la cabeza. La anaconda es la serpiente más grande de Colombia, ¿cierto? Sí, esa es la serpiente. Y esa es pequeña, ella también cae como 8 metros. ¿Y cuándo pueden llegar a pesar? Esa pesa 90 y... Ahí, con arraba. Ahí está. Va a dar peleas. Ella no se da peleas. ¿Qué dice entonces? ¿Le ganás? Eso más que eso. Sí. Y ella en casa cuando el pato está así. Espérate, ¿gallina no le echan? ¿Solo patos? No, la gallina es palpitor. Ya. Es todo un pato vivo, es para que el pato ande así por el agua. Y ella cuando el pato viene y se mete al agua. ¡Pum! Se mete. Y cuando más piensa, ¡pum! La coja y la jala hacia abajo. ¡Pum! Y la picia. Sí, chao, mía. Y ahí ya la saque de la traga. Lo importante es que el parcero dice que, te aclaro como que el parcero no está en el área... O sea, yo soy área de bienestar animal, pero sí intento aprender de todo lo que hay aquí en el zoológico. ¿Cuál es tu área? ¿Cuál es tu área? Eso se llama sustantibilidad, que es manejo de reciclaje. Ok. O para ello, de residuos sólidos. Yo se pago la basura, lo que es ordinario y lo que es reciclaje. Y ya lo llevamos a otro punto, que allá lo reciclan de diferente manera. Y ahí lo vi en una empresa por él. Pero mira cómo es, que es de comprometido, que mira todo, si sabe el nombre de los animales. Todo, todo, todo. Bro, era una pregunta. ¿Cuánto llevas trabajando acá en el zoológico? En noviembre cumplí, el 8 de noviembre cumplí un año. ¿Un año? Ok, ok, ok. Vela, ve. Ahí, parcha. Otra vez esos hijos de puta. Dios mío, lo jodio, lo jodio. Tenemos un oso soplete, más conocido como oso hormiguero. Velo, ve por allá, por allá me traes un gota. ¿Es maica que come o qué? ¿Hormigas? ¿El oso hormiguero? Creo que come carne, ¿eh? Pero, bro, cuántas hormigas se tiene que comer ese hijo de puta para suplir lo suyo. Guau, qué animal tan raro, bro, qué vergas. Y eso me dice que es un verdadero gordo. Dragón barbado. ¿Ves ese animal cómo se llama, bro? Ese que está ahí meneándose. ¿Cómo me llamo, Casey? Es un erectus malparidus. No debe nada, pero melo. ¿Ve? ¿Ve el culo? ¿Ve el culo a Casey? ¿Ve el culo a Casey? Para miniatura. ¡Ey, se me da raya, perras! Se me resuelve esto. ¡Pil ya! ¡Era, esa! ¡Ay! ¿Qué animal, hijo? ¿Ve? Dios mío, mis rodillas. ¿Culo de dinosaurio? ¡Mierda! Como las de Ark, huevón. ¡1970! ¡Aww! ¡Nos 200 años! ¡200 años de viva! Broder, una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva el zoológico de Cali? En estos momentos lleva, eso fue de menos del 2007, 1970. Esto primero era de alcaldía, pero era, estaba, o sea, todo esto era monte. Y ahí lo compró un señor, que la verdad no sé cómo es que se llama. Lo compró un señor y esto ya es de, la directora se llama María Clara. Y esto, varios inversionistas. Eso está como en 1965. Desde eso está ahora. Lleva tiempito, mira, el homenaje a Carlitos. Imagínese, nos acompaña en el 1970. ¿Desde 1970 Carlitos estuvo aquí? Y hasta el 2007 que murió. Un aplauso para Carlitos. ¡Ey! Homenaje para Carlitos en el video. Píllala, 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 píllala. Bueno, muchachos, cuando el recorrido termina, aquí se dejan los mapas. Y como nosotros somos fieles, jóvenes, amantes al reciclaje y al cuidado de la naturaleza y la conservación de todo lo bueno. Nos lo vamos a llevar para la casa. Sí, vámonos. Por cierto, esta gonorrea de Casey va a incursionar en el mundo de YouTube, muchachos. Entonces le dejamos su canal en la descripción para que vayan, lo pillen y vayan y denuncien a esa mierda. No apoyen, no apoyen, no apoyen, no apoyen, no apoyen, muchachos. Seguirem en YouTube. Bueno, gente, un placer. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a los parceritos por venir. Muchachos, gracias a este parcero que nos estuvo aquí viendo siempre todo el proceso. Nada, ¿qué tiene unas palabras para decir, brother? Sigan viendo los videos de este hijo de puta. Básicamente, eso es. Y que den like, que hago, no dan like y que se suscriban. Nomente, comente demasiado. Que va, pues la buena. Bendiciones. Parce, pues bueno, yo no pensaba hacerlo. Venimos de un viaje en Brasil. No sabía que Pelicanger iba a estar acá, weón. Qué chimba, peli. Vení. Ni niños, bienvenidos a un nuevo video.